hola gente todo bien perris hay como ven en pantalla hasta el anterior vídeo que si no viste este vídeo no viste el anterior vídeo andame primero en el anterior vídeo y volvemos si no no te tomas dale like suscribite o sabe perris bueno vamos a reaccionar una canción que me pidieron que reaccione que es de juan enrique jurado que se llama rojo amarillo y verde que de hace 15 años salió la canción yo ni la conocía así que nada vamos a ver vamos a sonar te amita vamos a ver ya quiero cantarla para mi querida sudamérica y para mi amada bolivia ahí se va la primera bueno la calidad ya está ahí nomás cantar por cantar no hace falta pues cantar de que sirve buena bueno el vídeo no se ve nada prácticamente pero porque es viejo pero se entiende bien la letra 2 si es fácil a tu canción de que sirve buena voz si es fácil a tu canción vivir por vivir no hace falta pues vivir tiene que haber un motivo tienes que no no es re mensajosa la canción te deja el mensaje incógnito mensaje subliminal tiene que haber un motivo tienes que luchar por él yo vivo y canto a mi patria porque la llevo en mi ser rojo amarillo y verde es el tono de mi voz rojo amarillo y verde es el tono de mi voz va la segunda a usted señor ciudadano para mí que no es que esta tierra que habitamos tenemos que respetarla Porque es ella quien nos da todo y solo nos pide amarla Es muy divertido porque yo solamente reacciono la canción y estoy escuchando como se me matan los perros allá en los culiabuesos Se están cargando mordiscones allá, lo grito No me dejan grabar la reacción tranquila, voy a ser para que salga y le vi con la chancla con la ojo Un futuro, un mañana, todos debemos poner el hombro para cuidarla Yo sé que desde afuera viene el trigo, también los desechos químicos Y que con dos o tres regalos siempre quieren manejarnos Imponiendo condiciones con oscuras intenciones Está tirando Vify a los militares Señoreando su grandeza, diciendo que aquí hay pobreza Ya quisieran tener ellos nuestra selva, nuestros ríos Nuestras montañas y llanos Nuestra imponencia al tipo Y así fue como se ha tomado el tercer regreso mundial ¡Bah! Plano y el aire que respiramos Tierra fértil de hombres fuertes Ya ven mis queridos hermanos Es inmensa esta riqueza Y es por eso que el de afuera en mi tierra se interesa Que están estudiando al campesino ¡Eh! ¡Me lo voy a chinando! Llers Ecologos entendidos ¿Por qué no van a estudiar a su abuela Que hasta ahora no han entendido Si esta tierra es de nosotros Y no de los entremetidos ¡Repica! 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 ¡Yo,yo,yo,yo! ¡Fuerza Bolivia! ¡Fuerza Bolivia! ¡Vamos a la segunda! ¡Vamos! Adentro Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por el Yo vivo y canto a mi patria Esta muy peor esto, a mi esta muy peor Posta a posta me cae gusto Porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Hola tercera Como que todavía no escucho la tercera Ah, ya termino No me la conté Los comentarios están desequivados Como que están desequivos los comentarios Y no me dejen Todo fue un algo Ustedes con razón Ustedes que no quiero hacer esto Porque no querían que yo comente No, manga de maldito Es un muy god, muy god Denle like, suscríbanse Síganme en mis redes Ya saben Nos vemos Cuidense loco Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche De beboteo Santa diabla Se lo vive el perreo Yo se que quiere ver Mazana Vamos ver Toda la gente Y ahora quiere bailoteo Se baila toda noche De beboteo Santa diabla Se lo vive el perreo Yo se que quiere Ya saben